Creador de Facu Extrema Hay muchas cosas que tengo que nombrar de él Una de ellas es que le gusta la música punk Pero fuera de eso, excelente Y sobre todo otra persona más que le gusta Creo que difundir y enseñar Es una de las cosas principales Bienvenido y muchas gracias por la presentación Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación Realmente estas cosas son nuevas para nosotros Y está bueno Un poquito ya estuvimos hablando La idea es eso, es un brainstorming A ver qué pasa cuando se complica Una de las cirugías de catarata Empezamos con algo ordenado Que puede terminar completamente desordenado Me van frenando cuando quieran Para opinar, para lo que sea Cuanto más gente opinen Más rica va a ser la charla Primero va el chivo Vamos a anunciar Facu Extrema Esperemos que para el 25 al 28 de agosto Ya el mundo vuelva a ser algo más o menos normal Y todavía estamos en plena pandemia Vamos a hacer el curso completamente virtual Ya tenemos todo armadito Como para que sea un programa o un show de televisión Igual siempre lo transmitimos en forma online Pero bueno, el curso ya se va a hacer en esas fechas 25 al 28 de agosto El lugar que tenemos en Buenos Aires Es un lugar hermoso Que se llama La Usina del Arte Vamos a intentar hacer por primera vez Cirugías 3D en vivo Para los asistentes al auditorio Y bueno, están todos invitados Lucho ya es un asiduo concurrente Al igual que Pablito y varios años más Ya son parte del staff de Facu Extrema Empezamos con un video Un video antiguo de 1930 y pico Así empezamos a operar Estas eran nuestras primeras cirugías de cataratas Mucho más rápido que nosotros en la actualidad El bléfaro no existía Se pasaba la lanceta A punta Y después lo que se hacía era una extracción intracapsular Van a escuchar hablar muchas veces del crío Era una punta metálica que se congelaba Adhería al cristalino Y directamente lo arrancaban A veces se usaba una enzima A veces no Bueno, eran cirugías bastante traumáticas Y eran cirugías sin suturas Ahí empezamos Con eso empezamos Vamos a ver en qué estamos ahora Como concepto de la clase El único cirujano que no tiene complicaciones Es el cirujano que no opera No hay otra cosa Es el único que no tiene complicaciones El único cirujano que no tiene complicaciones Es el que no opera Vamos ahora a reforzar un poquito la idea O sea, no existe el cirujano perfecto No existe Que algunos lo digan en los congresos Todos en algún momento Por más experiencia que tengamos Tenemos complicaciones Lo que hace la diferencia Hay mucho ruido del fondo a veces Lo que hace la diferencia Entre un buen cirujano Y uno no tan bueno Es que Para un rato Ante la eventualidad ¿Cómo? Para un rato que voy a hacer un anuncio Porque si Como no Ramiro Marcela Frutero Luciana Lacono Giselle Gagliardi Por favor cierren sus 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 micros Que se les oye Gracias Gracias Yo lo estoy tratando de cerrar Pero los vuelven a activar Yo sé que Gerardo les dijo Que podíamos Interrumpir Como decíamos Entre un buen cirujano Y un cirujano Común La diferencia Es tener un plan de acción Ante la eventualidad Una complicación Que Tenemos que saber O sea En forma teórica Que es lo que hay que hacer El conocimiento es poder Y tener la práctica La manualidad Para poder resolver O sea No es lo Ustedes van a ver Mismo en mis cirugías Como fueron evolucionando En el tiempo Yo antes las complicaciones Las resolvía de una forma Y ahora las resuelvo De otra forma diferente Pero eso es tiempo Esas son las canas que tengo Y esas son Las horas que estuve sentado En un quirófano No hay muchas vueltas La cirugía de catarata Se puede complicar En cualquiera De los pasos En cualquiera De los pasos Empezamos a hablar Un poquito De las incisiones La incisión puede ser Cualquier aberración Que se les ocurra O muy grande O muy chica O muy posterior O muy anterior O muy profunda Cada uno De los errores Que tengamos Van a dar Algún tipo De complicación Cuando es muy grande Van a tener reflujo Van a tener la cámara Que se les va a colapsar Cuando es muy apretada Pueden quemar la córnea Cuando es muy posterior El índice les va a salir Cuando es muy anterior Les va a dificultar Para hacer la cápsula Para hacer la faca Para poner el lente Entonces bueno Hay que tratar De estandarizar Lo que uno hace Y que le salga Más o menos Siempre parecido Mostramos un videito De un compendio De complicaciones Lamentablemente Todos estos videos Son míos O casi todos O sea Todo esto me ha pasado Fíjense la calidad del video Esto era con VHS Los chicos jóvenes No saben Lo que es el VHS Acá Fíjense Que es el VHS Cuando hacía todavía Cirugías Entradas esclerales Miren lo rápido Que entro al ojo Con el mismo crescent Chao Esa entrada es muy corta Y durante toda la cirugía El iris va a salir Es una entrada corta Esa entrada es muy posterior En la escuera Y muy profunda Muy atrás Y muy profunda Entro en cámara anterior También en forma Anterior O sea Más Hasta yo me asusto Cuando lo veo ahora Y durante toda la cirugía El iris sale Lo que a veces Nosotros tenemos Es como una cuestión Media mágica Que solamente vemos La punta del faco Y el chop Y yo le juro Por Dios Que no estaba viendo Lo que estaba pasando Fíjense como una Un mal paso Complica todo el resto De la cirugía Este era un lente De silicona De los antiguos Que era plegable Pero como ya estaba Todo mal Lo ponía sin plegar El iris Lo arranqué De su raíz Por eso les digo Estos son casos míos Este no Este es de mi maestro De Perrone Él ha ganado un premio Por este video Fíjense la incisión Fíjense que está Muy apretada Y ven que hay Burbujas En el slip Que no circulan No hay líquido 70-80 grados En dos segundos En dos segundos Entonces realmente Se queman 60 grados En un segundo Gerardo En un segundo Gracias Gracias Adriana El doctor Adrián Artigas Fue el que me dio El dato en su momento Y él se lo sigue acordando Y yo ya me lo olvidé Pero bueno Después lo que yo hago Gerardo Sí Aquí Jorge Aramillo Es que a veces Lo que sucede Hola querido Lo que sucede Es que muchas veces Comienzan a hacer la faco Con vacíos muy bajitos Y entonces El vacío Pacío de la máquina Está como en 220 Y la máquina Dice Bueno Yo ya llegué A los 300 de vacíos Que puso El cirujano Y entonces Detiene la irrigación Pero continúa Haciendo la facomulsificación Entonces por eso Se quema Y se llega Como a 60 grados Celsio Sí, sí, sí Pero bueno No es de mala práctica Agarrar con unos guantes Agarrar la punta del faco Y apretar el pedal Van a ver Qué es lo que pasa Y ahí se van a dar cuenta Qué es lo que pasa En la córnea Si ustedes me dan a elegir Yo prefiero una herida Un poquitito más grande Que un poquito más estrecha Porque ese Al estar un poquito más grande Si bien no van a tener Tanta estabilidad de cámara Ese líquido Que sale por la incisión Les va refrescando La herida también Un tip Que yo hago siempre Y ya lo nombro históricamente Es termina mi cirugía Pongo una gota De iodo povidona Al 5% Sobre la incisión principal Y una gota De iodo povidona Al 5% Sobre la incisión secundaria Esto por un lado Va al fondo del saco Y me da Una cierta profilaxis De algún bicho Que ande por ahí Dando vueltas Pero lo uso Para constatar el Seidel Fíjense ahí Gotita Y cómo sale El líquido del ojo De la lateral No pasa nada No sale nada De la principal Seidel Ese ojo No se puede ir así De quirófano Se vuelve a hidratar Y si no se vuelve a hidratar Se da un punto O lo que sea necesario Para que el ojo Se vaya cerrado Desde dentro del quirófano Es un recurso sencillo Que la iodo povidona Ahí está No pierde más La iodo povidona Siempre viene bien Al ojo Se use Para lo que se use Muy bien ¿Alguien quiere aportar Algo En cuanto a lo que son heridas? Ramiro Ariel Hola Jera ¿Cómo va? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bueno Escuchame Sí, una cosa Quería aportar Yo creo que usamos Mucho ultrasonido En un porcentaje muy alto En todas las máquinas Se puede usar mucho menos De lo que habitualmente Nos han indicado Que debíamos usar Es decir Yo creo que con un 15 Un 20% De potencia De power En el ultrasonido Alcanza para comer Casi todas las cataratas Y sin embargo A veces está presenteado En modo lineal En 40 En 50 Me parece que Es mucho ultrasonido Que se pierde Se pierde en quemar la incisión Y se pierde En el daño endotelial No sé si compartís Sí, yo Bueno Ahora con todas estas máquinas Nuevas del faco frío Y del faco torsional Y del grips Y todo eso Un poquito está cambiando La cosa Pero bueno Es verdad A veces usamos Mucho más ultrasonido Del que debiéramos usar Rama ¿Alguna acotación? No Yo coincido Con lo que dijo Ariel Y me parece que Es fundamental Yo por ejemplo Ningún faco Ni aunque sean Los facos viejos Entre hablando Un Diplomax Un Universal 2 Que en algunos lugares Opero con eso No subo más de 35 Y aunque sean rubras O sea La hacés despacito De última pausa Viscoelástica Como dijo Ariel Y con eso te comes todo Y no cebarse Y ponerle capaz 80 o 100 Ultrasonido Sobre todo En esas máquinas Como decís vos Que no tienen Paco frío Y demás Que vas a quemar Si o si La corren Estoy de acuerdo La solución A cualquier problema En la incisión No hay otra Chicos Cierren Y se van Se corren en las sillas Se corren en el taburete Y hace una herida Al lado No hay otra solución Más que cerrar Está bueno Darse cuenta A tiempo Ustedes como habrán visto En los videos míos Viejos Cuando yo aprendí a operar Estaba solo No tenía ningún superior Y me daba cuenta Tarde muchas veces O sea Mi curva de aprendizaje Fue bastante traumática Se cierra con un punto Con dos O con cinco puntos Y abre una otra herida Nueva al lado Este es un caso Que les muestro De mis primeras facos Cuando poníamos lentes De FMMA De 5.5 Son cuatro topografías Del mismo paciente Yo terminé la faco Muy contento Le di dos puntos Una cruz Y un punto simple Se puede ver en la pantalla Arriba a la izquierda ¿Sí? Me había quedado Con ocho dioptrías De astigmatismo Eso fue El día 20 De mayo La provincia Me está matando El año 2000 Viene a la clínica Le hago una topografía A las 12.16 Y digo Pucha Ocho dioptrías de astigmatismo Tan bruto No puedo ser Le saco el punto simple A las 12.24 O sea Ocho minutos después Ya estaban Seis dioptrías y media Me puse contento Y a las 12.30 Le saqué el segundo punto La cruz que tenía Y el paciente se fue En 15 minutos 14 minutos Con una dioptría y media De astigmatismo A ver A lo que voy Si tiene que quedar El ojo cerrado Es preferible Generar un astigmatismo Después se lo arreglan En la lámpara de hendidura Sacando de los puntos Pero el ojo De quirófano Siempre se va cerrado Este es un caso mío En una herida De 5.5 Quedó con un residual De 0.80 Quedó fantástico Y entró con ocho dioptrías De astigmatismo Bueno Hablemos un poquito De la miosis O el manejo De la miosis Ya muchos de ustedes Ya lo saben Lo que es el El floppy iris Tenemos que tener Algunas estrategias Para dilatar Una pupila Que no está dilatada O estrategias Farmacológicas Muchas veces Usamos atropina Previo a la cirugía O la dilatamos Con el disco elástico O ya Algo a nivel quirúrgico Desde la ginequilisis Cortar el sphincter Stretching O poner un gancho de iris Un anillo de maliugin Esos son todo El arsenal de cosas Que tenemos que tener Unos ganchos de iris Comunes Comprados en la academia Salen 10 a 12 dólares No justifica hoy Que no tengan En su arsenal de equipo Unos ganchos de iris Para poder usar Cuando sea necesario Obviamente el maliugin Es mucho más caro Eso lo van a comprar Cuando sean más viejos Pero el médico Que empieza a operar Tiene que tener cosas Que si Dios quiere Nunca va a usar Pero las tiene que tener Es obligatorio Que tenga unos ganchos de iris Ojalá que no los usen nunca Pero si los tienen que usar Tienen que estar en su caja Vamos a un videíto De las diferentes técnicas Este es un stretching convencional Yo siempre con el azul tripán Pongo un poquito de aire antes Con la misma cánula de azul Tenemos la obligación De entrar por debajo del iris E inyectar azul Porque si no entramos Por debajo del iris No se va a tener Se va a tener solamente El centro de la pupila Y con dos ganchitos ¿Qué sé si no tengo sonido acá? Discúlpeme doctor No, pero tenés un... Esa voz es de Couto Sí Sí ¿Qué pasó? No te escuché Cristóbal Hola No escuché Bueno, ¿seguimos? Sigamos Bueno, entonces Lo más fácil Que en la mayoría De los pacientes Se resuelve Es con dos ganchos De pusher Que es como una B corta O una Y Y yo hago un stretching Medio raro Lo voy como Acomodando un poquito Desde la periferia Y por lo general En el 90% De los pacientes 95% De los pacientes Con eso alcanza Para hacer una faca Como corresponde Acá Uno a veces También peca De canchero Decimos en Argentina O de confianza Que por demás La catarata negra La pupila Ya empezó chica Y se siguió chicando Y uno se empecina En seguir Pero bueno Llega un momento Que hay que frenar Y tratar de resolverlo De alguna forma Doctor Couto Se lo está escuchando Por acá Se hacen las incisiones O con esto O con un bilan O con una aguja Y se ponen Los ganchos de iris Que hagan falta Uno Dos Tres Cuatro Se puede poner uno Por debajo De la incisión Para que el faco No moleste Y ya les permite Seguir con la cirugía Se colocan lentes Y después Se sacan Los ganchos de iris Tal cual Como los colocamos Estos son fáciles De sacar Los ganchos de cápsulas Son un poquito Más complicados Porque son más grandes Pero esto uno tira Y ya está Esto no lo voy a decir En público Pero esos ganchos Si los limpian bien Se pueden reutilizar Y bueno Cuando ya tienen Un poquito más De arsenal En el quirófano El anillo Malusin Es para mí Hoy La mejor herramienta Para dilatar una pupila Fíjense que acá Está puesto De una forma Unimanual En un curso Hace muchos años El doctor Luis Izquierdo Me dijo Escuchame Ayudate con una segunda mano Mientras que lo vas inyectando Y a partir de ahí Lo pongo en forma Bimanual O sea En la mano Principal Voy con el anillo Inyectándolo Y en la segunda mano Con el mismo pusher Me voy ayudando A enhebrarlo En el iris A medida que va entrando Es mucho más sencillo Hacerlo con las dos manos Que con una sola mano Muy bien Ahí está Algunos ejemplos Capsulorexis Argentina Ya todos saben Por qué Paciente Operado Con aceite De silicón Operado De retina Catarata Blanca Intumescente Azul Tripán Colocamos Viscoelástico Pesado Presurizamos Bien 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 La cámara Para no tener El signo De la bandera Argentina Porque realmente Nos molesta mucho Cuando esto pasa Hacemos la rex Y una microforce Para que el viscoelástico No salga Apenas se toca Se produce el signo De la bandera Argentina Apenas se toca Como somos muy patriotas Nos gusta mostrarlo Pero no nos gusta Padecerlo dentro Del quirófano Después de eso Bueno La forma de seguir Es todo muy tranquilo Tengo mucha presión Desde atrás Del aceite Que está empujándome Todo hacia arriba Hacia adelante Una muy suave Y la disección Por lo general Estas cataratas Son cataratas Muy blandas Muy blandas Porque justamente Son intumescentes Entonces son fáciles De operar Y tratamos de hacer O continuar Una rexis Más o menos redonda Como podamos Como podamos Es como podamos A veces es prolijo A veces no tan prolijo De este lado Va a quedar Bastante bonita O más o menos bonita No bastante Y del otro lado Intentamos abrirla Y va a costar Un poquito más Y una vez Se empecinan A hacer las cosas Si yo sigo tirando De acá La voy a terminar Desgarrando Hacia atrás Fíjense Como va Ahí alguien Me tiene que decir Dejá de tirar de ahí Pero intento una vez más Por las dudas Así la rompo bien Pero bueno No Ahí agarré Retomé en otro lugar Y ahí sí La pude Más o menos redonda Es una faco Sin complicaciones Porque es una faco Aspiración prácticamente Es muy poco El ultrasonido Que se usa Vamos a adelantar Un poquitito Y esta maniobra Esta piola Con un drizzail Empalan El cristalino Para arriba En los pacientes Vitrectomizados Yo trato de rutina De llevar el núcleo A esa cámara anterior Porque justamente Si está vitrectomizado Y tiene esa catarata Es que posiblemente Tenga un touch En la posterior Con el vitrectomo Entonces Es más fácil Comerlos en cámara anterior Quedará con un poquitito Más de edema Pero tampoco es tanto Y uno tiene la certeza De que la cápsula posterior No la va a tocar Ni va a estar muy cerca Que digamos Es una faco aspiración Después colocamos el lente Obviamente Acá va un lente Acrílico De tres piezas Fíjense El brillo Que tiene atrás Que tiene todo el aceite De cintón Que es lo que me empujaba El cristalino Para adelante Y las patas del lente Las ápticas Van a ir perpendiculares Al desgarro Siempre tratamos De ponerlas perpendiculares Al desgarro Estos pacientes Son muy vistosos Pero no son difíciles De hacer Es muy difícil Que un desgarro De la cápsula anterior Se haga posterior Por lo general No pasa ante el ecuador Y las pacos Se puede hacer Sin mayores problemas Muy bien ¿Qué podemos hacer Para prevenir El signo De la bandera argentina? Están descritas Dos cosas Una es Unos disparitos Con IAC Láser Previos a la cirugía En la antesala O en el consultorio O donde sea Entonces se hace Un disparo En la cápsula Se deja que todo El contenido Lechoso El cristalino Vaya Hacia la cámara anterior Y después Ya en el quirófano Es mucho más fácil De hacer la rexis Y el otro método Que el otro método Por eso lo tenemos Ariel acá Alguien me está dibujando En la pantalla Esas rayitas Pero bueno Igual los quiero El otro método Es la blanco puntura La blanco puntura Ahora vamos a explicar Un poquito Esta es la técnica De IAC Estas fotos Son gentilezas Del doctor Patricio Navarro Un disparito De IAC Alcanza Para que todo Ese contenido Lechoso Salga Del cristalino Descomprime el cristalino Y después nos permite Hacer la rexis Y el doctor Ariel Blanco Que es amigo Personal Ha creado La blanco puntura Que es con una aguja 27 o 30 G Me están haciendo corazones Cualquier cosa están haciendo ahí No sé quién está escribiendo Che, gente ¿Tos vos? Yo creo que es ¿No? Alguien enamorado ¿Podrían dejar de escribir eso? Lo que pasa es que Yo no lo puedo controlar Matémoslo Hay unas rayas ahí De color Un corazón hermoso Bueno Va a quedar ahí el corazón Entonces Bueno Ariel ¿Querés contar vos Algo de esto Que estás haciendo? Hola Bueno Brevemente En base a esas fotos Que mostraste Y a nuestro chat Yo lo vi a Navarro Hace un par de años Ver hacer el Jack Lasser Me pareció fantástico Y en base a eso Se me ocurrió hacer Esto de la blanco punción Que en realidad Ustedes mismos Lo llamaron El Jack de los pobres Porque emula El Jack Lasser Lo que se busca precisamente Es en una primera instancia Que no haya ningún Cambio de presión Adentro del ojo Como se venía haciendo Anteriormente Que es entrar Poner las sustancias Vescolásticas Las ultrapan Y todo esto El primer paso Que se hace Antes de comenzar La cirugía Es esto de entrar Con una aguja Prefiero la 30G A la 27G Entrar y punzar Directamente El centro De la catarata Ahí se va a ver Salir La leche En forma volcánica Incluso se puede Presionar El núcleo O sea atrás Para que El líquido Que está Retronuclear Salga Para la cámara Anterior La idea es Equilibrar Las presiones Intracristalineanas Y de la cámara Anterior Sin modificar Ninguna otra Y después Si se comienza Con la cirugía Normalmente Incisión principal La otra Tinción Ariel A ver para repasar Entonces vos Sin haber entrado En el ojo Sin haber hecho Ninguna incisión Sin haber hecho Nada Con una aguja 30G Entrás al ojo Esa aguja La tenés tapada Con la jeringa O la tenés libre Si esa aguja Debe estar tapada Con la jeringa Porque no tiene que haber La más mínimo Descompresión del ojo Entonces La misma aguja Bloquea La entrada En la córnea Está bloqueada Gracias a la aguja Que como es hueca Tiene que tener La jeringa atrás Si se hiciese Con una aguja No hueca Supongamos una aguja Del prolene Con el simple hecho De entrar y punzar Suficiente Pero como estas agujas Son huecas Necesita tener Sí o sí La jeringa atrás Para que no haya Intercambio Para que no se vaya Ni una gota De la cámara anterior Perfecto Este video que voy a mostrar Es malo Pero bueno No sé si es tuyo Ariel Porque es una aguja Más gorda esta Ahí se puede ver Como va Esa 27 Se pinchan en el centro Se pinchan en el centro Y ahí ven Como va a salir El contenido cristaliniano Hacia la cámara anterior Es más Yo creo que ahora Ariel Vos la dejás puesta La aguja No la sacás directamente Sí La dejo un ratito Ni siquiera contabilizo Cuánto Pero hasta mirar Que deje de salir Ese volcán Deje de fluir Y ahí recién salgo Son unos segundos Son 30 segundos Y después se puede hacer La rex Como corresponde Una cosa Gerard Sí Que me parece Que está bueno Lo que dijo Ariel Yo no lo hacía Al principio Y se me hizo La bandera argentina Haciendo la gran compunción Que es Apretar Aparte de esperar Es deprimir un poquito La catarata Que es lo que dijo Ariel Es exprimirlo Tratar de que lo que está Atrás también venga Porque si no Es que vos pensás Que porque salió Un poco de leche Adelante Ya está listo Se descomprimió Y te queda atrás Y eso que dijo Ariel Está muy bueno Hay que apretar un poquito Para que venga también de atrás Si no Las veces que no lo hice Y tenía bandera argentina Se me abrió igual Yo lo escucho Ariel Cuando me habla Pero a veces no puedo Hacer lo que hace él Este es otro paciente Yo no sé si será El doctor Gastón Gómez Caribe Que es retinólogo Me toca todos los cristalinos Pero bueno Me los manda todas para mí Gastón es nuestro socio En la clínica Y es el que hace retina Aceite de silicón Pero a mucha presión Catarata intumescente también Y quiero hacer la blanco puntura Tal cual como la hace Ariel No me va a salir tan bien En este caso Porque también Tuvo un error yo Ahí vamos con la aguja Hacia el centro Fíjense que lo que sale No es esa leche Característica Es transparente Y bueno Sigo deprimiendo un poquito más Sigo toqueteando Y algo noto Ahí Ahí ¿Se dieron cuenta? Vamos a pedir el Televim A ver si se ve mejor Ahí salió Lo que es o aceite O algo Contenido que está alineado De que facto Y yo sigo hurgando Ahí va en slow motion Y en un momento Explota el cristalino Directamente Ahí está Es muy 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 sutil Pero claro Ya me reventó Todo lo que es la cápsula anterior La teñí Y la seguimos haciendo Como podemos O sea Yo creo que la maniobra de Ariel Hay que usarla de rutina En las intumescentes Pero yo creo también Que hay ojos Sobre todo A mí me pasó siempre Con aceite de silicón En los que el signo De la bandera argentina Va a pasar igual Lo que voy a hacer La próxima vez Que tenga un paciente Con retina Catarata intumescente Y aceite de silicón Es poner un trocar Hacerle una vitrectomía Sacarle aceite Un poquitito Hacer que la presión Sea un poco menor Y después empezar Con la cirugía de catarata Después la cirugía Continúa Tranquila Sí, te escucho Hay una cosa Que me pareció Muy interesante En la última cirugía De Ike Todos tenemos La idea de que Cuando teñimos Con el azul de tripán Como tú lo hablabas Ahorita Primero el azul de tripán Y el tema Del aceite de silicón Y el viscoelástico Pero no sé Si te fijaste La última cirugía En Barranquilla De Ike Él Coloca El azul de tripán Con una Con una Con una cánula curva Después de colocar El viscoelástico Y mientras va Inyectando Peina La cápsula Entonces yo creo que Y si tiñe Y tiñe la cápsula Yo creo que Es una buena maniobra Para hacer en pacientes Que tienen Aceite de silicón En la parte anterior Que necesitas En el caso De que Como Ariel Hace Su blancopunción Y deja Su Su Jeringa Llenar de viscoelástico Y luego poner El azul de tripán Veo que hay Veo que hay Que hay formas No sé No sé que tú pienses Pero a mí me dejó pensando Eso No es mala En barranquilla Y en Y en Se cortaron El micrófono Pablo No fui yo No es mala Esa Bueno Acá seguimos Con la cirugía Seguimos aspirando Un poquitito Ahí viene Todo el cristalino Otra vez Fíjense El reflejo Del aceite De silicón Y tengo La cápsula Como ahí ven Como un triángulo O sea está Estallada Literalmente Lo que hago acá Es No sacar el faco Rellenar la cámara Anterior con viscoelástico Y recién Después de eso Sacar el faco Es la misma maniobra Que hay que hacer Como cuando tenemos Una ruptura De cápsula posterior No sacar el faco Frizarse Un poquitito Y después De que llenamos La cámara Con viscoelástico Por la punción Lateral Podemos sacar el faco Y después Lente de tres piezas Hay un perro Y todo Ahí ladrando Lente de tres piezas En este caso Fue al Vag Podría haber ido Al sulcus Tranquilamente Pero en este caso Lo pudimos poner En el Vag Y después Uno le puede Ampliar la rex Si sonó O lo deja Para un segundo tiempo Con un IAG A veces hay que hacer Lo que el ojo Quiere que nosotros Hagamos No enamorarse Demasiado De la cirugía Y lo que le hacemos Como tiene aceite De silicón Yo en este caso Estoy operando Por el costado Por temporal Es una idirectomía Inferior Que yo la hago Con el vitrectomo A muy bajo corte Y alto vacío Entonces es muy sencillo De hacerla Y Ya nos quedamos Tranquilos De que No se nos va A bloquear Por el aceite Ni nada Bueno Quedó bastante decoroso El paciente estaba contento Nosotros también Sí, te escucho Una de las cosas También que se puede hacer Se sentó En cuatro años Más o menos En aceite y silicona El gran problema Justamente Es eso De la presión De adelante Y detrás De la mano Entonces el gran problema Es ese O sea Ese aceite y silicona Va a querer salir Por delante Entonces le coloco Yo un trócar En cámara anterior Con irrigación continua Entonces en los pasos Que tienes Ya sea de colocación De lente O en los pasos Que tienes Que no vas a tener Mucho fluido Esa irrigación continua Nos ayuda a mantener Ese aceite y silicona Para atrás ¿Sí? Hay un trócar Para atrás Sí Quizá nos puede ayudar Mira Unas preguntas De la gente ¿Ya? Dale Yo no puedo No puedo leer el chat Porque yo no puedo Caminar y masticar chicle Al mismo tiempo Entonces No te preocupes Te voy leyendo Algunas cosas ¿Ya? Dale Vamos a ver La pregunta ¿Cuánto tiempo antes Se puede hacer Con el Jack Láser La capsulotomía? O sea ¿Es el mismo día De la operación? ¿Un día antes? No, no, no No, no En el mismo día Porque si notas ese material Si lo dejas Te puede provocar Desde inflamación Hasta lo que se te ocurra O sea Lo ideal es hacerlo Más o menos rápido Muchas veces pasa Que no tenemos Dentro del quirófano El Jack Láser Entonces Está en consultorio Se hace el Jack Láser Entra al quirófano Y se opera O sea Con un rato Ya es más que suficiente Listo Otra opción Harold Rodríguez Dice ¿Aspiración directa Con la punta de Faco En interrogación? La he visto Y me encanta Che, dejen de escribir En la pantalla Esa rayas La he visto La he visto Que la hace Telegin Y alguno más Y la próxima que tenga Voy a hacer eso No la hice nunca todavía Porque tampoco son tantas Las que Las que Las intumescentes O las súper intumescentes Pero me encantó La próxima que tenga Voy a hacer esa A ver A ver qué me sale Me da un poquito Me da un poquito de miedo Pero la voy a intentar Ramiro Dice Después de la blanco Puntura ¿Se hace Se puede teñir Con azul tripano Para seguir a Rexis? Sí Se debe teñir Con azul tripano Perfecto Perfecto Y A ver A ver A ver Dice Ah ya Dice Otro Dice ¿Y por qué no? Mejor no lo mandan a retina Bueno Porque no queremos Que lo hagan Simplemente Lo hacemos nosotros Los retinólogos Son todos brutos No mentira En realidad Nada A ver Gastón opera cataratas Mejor que yo Pero bueno En la clínica Es como que está todo Compartimentalizado En servicios Entonces bueno Cuando tiene esas cataratas Me las manda a mí Nosotros los cirujanos En ese momento anterior Tampoco tenemos que tener Demasiado miedo A colocar un trocar O a meter un vitrectomo Por vía posterior No nos vamos a poner A pelar una mácula Pero tenemos Después de cierta De cierto entrenamiento Que tener la capacidad De ir a buscar un pedazo De núcleo que se fue al fondo Por ahí no se saca Un cristalino entero Pero algún pequeño pedazo Yo voy Y lo busco directamente Yo aparte ahora Estoy esperando Casi todo con el 3D Y con el 3D Es muy sencilla Ver la retina Así cualquiera Ver la retina Hasta yo puedo ver la retina Pero bueno No tenemos que tenerle miedo A la retina Nosotros En el segmento anterior No Y es cierto El comentario Gerardo Debo por lo menos Saber Colocar un trocar En par plana Nos salva Tantas veces ¿No? Tenemos la obligación De poder colocar Un trocar En par plana Sí Sí Totalmente Totalmente de acuerdo Muy bien A ver A ver A ver Ah ¿Qué opinas del Femto II En este caso? En intumescentes Para la Rexis Podría ser Es la Rexis más cara Del mundo Pero sí podría ser Obviamente no sirve Para la catarata Porque el Femto Trabaja cuando se ve Si es una catarata Muy blanca No traspasa Entonces no le haría Nada a lo que es El cristalino en sí Pero para la Rexis Podría venir fantástico Cualquiera A ver Yo uso el septo también Y para este tipo de Rexis Podría llegar a servir Excelente Excelente Seguimos Seguimos Muy bien Otro problema Con la cápsula Cuando ya son muy duras Y demás Está todo pegoteado Está pegoteada A la cápsula A la corteza Al núcleo A lo que venga Entonces ¿Cómo sería el manejo De la fibrosis capsular? No sé por qué salió Con ese cuadrado blanco Ahí en el medio A ver Para qué vamos a ¿Ustedes lo ven Entero el video O no? Sale Se ve un cuadrado Se ve un cuadrado Hay una L ahí Que no sé Ahí está Ahí se fue Ahí está Y siguen dibujando Pues Jorge te atiró Tenemos placa de fibrosis anterior Una gran Una gran placa de fibrosis Si queremos hacer la rexis Por el centro Como lo hacemos siempre Va a ser imposible Una de las formas Es intentar Hacerla por fuera De esa placa de fibrosis Hay que tratar Hay que tratar de transformar Lo difícil En algo fácil Por fuera La mayoría De las veces Se puede hacer Y una vez Que podemos lograrla Después la faco Se transforma En una faco Común y silvestre Sin mayores complicaciones Ahí tenemos la cápsula Y ya podemos seguir Este es un paciente Que operamos en vivo Hace unos años En Faco Extrema Acá hicimos todo juntos Todo lo que vinimos hablando Hasta ahora Lo fuimos haciendo Hacemos el stretching Con dos pusher El pusher Los chicos jóvenes Tienen que tener Una de sus cajas Es una cosa Que la van a usar Para todos A veces se puede usar Para poner el lente Para correr el iris Para la pata Para cualquier cosa Se puede usar Entonces Se abre el iris Todo lo que se pueda Fíjense El pegote Que hay ahí atrás En este caso Porque aparte Me lo regalaban Los laboratorios Como en la cirugía en vivo Le puse un anillo De maliugin Si no No sé Si lo hubiera puesto Este Che Saquen eso Que está escrito De ahí De la pantalla Cuando encuentre Quién es Bueno Acá ponemos El anillo Con la técnica Que me dijo Lucho Con las dos manos Entonces Con una Lo voy insertando Y con el pusher Me voy acomodando Todo Para que pueda ir Enhebrando ese iris Al mismo tiempo Es mucho más sencillo Colocarlo en forma bimanual Que en forma unimanual Y ahí Lo sostengo Y ya lo Enhebro En el último Pedacito de iris Que me queda Ya tengo el cuadrado Perfecto Que me permite Hacer la cápsula Rexis Y como tengo Una placa fibrosa También tengo Que hacer la rexis Por fuera No la puedo empezar Nunca en el centro Si la empiezo En el centro No va a salir Y la hago Para donde quiere el ojo Yo habitualmente La hago en el otro sentido No la hago en ese sentido Pero bueno En este caso Sardio para ahí Hay que hacer Lo que el ojo Quiere que hagamos Con él No hay otra cosa ¿Se hace la cápsula Rexis? Una vez que tenemos La cápsula El perro ese se fue Ahí está Y ya Se transforma Otra vez En una faco Dura Pero sencilla Ya no tenemos Problema de pupila No tenemos Problema de cápsula Y esta ya sí Esta está toda pegada Esta es bastante Más complicada Pero ven que empiezo Por afuera Intento por un lado Ahí un poquito Se abre Miren donde empieza La rexis En la periferia Y se abre De los dos lados Al mismo tiempo Voy para el otro lado O sea Es todo al revés De lo que dicen Los libros Que hay que hacer Y voy viendo A ver qué es lo que pasa Se fijan Si yo sigo tirando Para la periferia Se va a terminar Rompiendo todo Entonces ¿Qué hago? De vuelta Hay que hacer Lo que el ojo Quiere que hagamos No sigo tirando Porque la voy a romper La arrebato Por encima del iris La pongo La apoyo Encima del iris Intento hacer la faco Y después veo Qué hago con la cápsula La faco esta Era una catarata Durísima Pero bueno Por suerte La pudimos hacer Al estar tan fibrosas Estas cápsulas Es más difícil Que se desgarren Hacia posterior No es imposible Pero es más difícil Bueno Hacemos una faco Yo siempre hago Chopeo directo A mí no me gusta Hacer surgo Y nada Puse el lente Y me quedó El pedazo de cápsula Ahí arriba Entonces ¿Qué hacemos? Ahora sí Que tengo el lente Puesto en el bag Que sé que no va a pasar nada Que el lente De ahí no se va a mover Le corto El pedacito Que sobra Es otra técnica Es otra técnica Para poder Gracias por el corazón Para poder Resolver una catarata Con una cápsula Fibrótica ¿Sí? Ahí lo sacamos Y a nosotros Los médicos Nos gusta Como si fuera El parto Del nene Recién nacido Mostrarlo Que sacamos del ojo Y ponerlo Arriba de la córnea Siempre hago lo mismo Muy bien ¿Hasta acá algún comentario? Rama Ariel ¿Hacen algo distinto? No Yo lo mismo Hay que Perdón Hay que Ser muy perceptivos De ver si la fibrosis Hasta dónde llega Cuando uno va haciendo La rexis Y detenerse ahí No insistir Como bien hiciste vos Y Y ahí ir con tijera Vanas O la de MST Pero ir a cortar Con tijera No hay manera De desgarrar Ni con quistítomo Ni con pinza No hay manera De desgarrar La fibrosis Que no sea cortarla Está bien ¿Adrián? ¿Estás por ahí? Gerardo Es Juan Otega Sí Estoy acá Totalmente de acuerdo Gerardo Vamos con Juan Guillermo Primero Y después vos Adrián Juan Guillermo Un comentario En la misma dirección Cuando son muy fibróticas A mí me parece Que es muy buena idea Entrar con tijera Tijera De la de los retinólogos Que no saben nada Porque entra uno fácil La tiene más controlada Y todo aquello Y otra observación De orden práctico Yo creo que Luis Izquierdo Tiene una especie De pequeño fantasma Por ahí Porque el viernes En mi charla Fue igual Se llenó de corazoncitos Rayitas Bueno Bueno pero son signos Son signos Son signos de afecto Para que uno se distraiga Son signos de afecto Está perfecto Adrián Te escucho Yo creo que cuando Salen de los estándares Las cosas Así como estas cápsulas Fibróticas O cosas por el estilo Que son raras Es muy difícil Estandarizar Lo que tenés que hacer Muchos te mandan La experiencia Y los años Que tenés Frente a estas cosas Para saber Hasta dónde llegás Y hay una cosa Que has dicho vos Que es lo que hacemos todos Hacemos lo que el ojo Nos deja hacer Y tratamos de no generar Más daños O consecuencias A nuestras maniobras Lo hacemos básicamente Lo que nos dejan hacer Estoy de acuerdo Ciento por ciento Un comentario Yo creo otra cosa Gerard Hay una cosa Cuando uno tiene Una fibrosis O tiene como la que presentaste Una pupila Muy pequeña Creo que Eso es lo que nosotros vemos Pero muchas veces No vemos Que está por debajo Del iris Y por eso es importante Hacer una Viscodisección Si se puede hacer Una viscoseparación Del iris Hacia la cápsula En 360 grados Poner un poco De viscoelástico Previo a hacer La apertura De la pupila Porque muchas veces Puede estar tan pegada A la cápsula Que al momento De abrir la pupila Podemos rasgar La cápsula Y estar en complicaciones Entonces yo creo Que el viscoelástico Nos ayuda mucho En ese sentido El discolástico Es nuestro mejor amigo Para todos ¿Qué son todos tipos eso? Para todos Lucho Sí Otra de las cosas Miren Cuando tengan oportunidad Yo no tengo La suerte De Mejor dicho Tengo la suerte De no tener Ninguna compañía Pegada Como un Un sello En mi cabeza Por lo tanto Puedo hablar De cualquiera Y como quiera Y eso es Lo que es Importante Para todos Si tienen que elegir Entre diferentes equipos De faco Todos son buenos En realidad Ya no hay un equipo Que sea mejor Que el otro En cuestiones de dinámica Que nos separa O que nos decida Comprar un equipo Sobre otro Pero sí pueden ir viendo Los detalles Que puede tener Un equipo más O otro Algún aditamento En este caso Yo le digo Sinceramente Un aditamento Que me encanta Utilizar Es la diatermia De Berlitt Realmente Para fibrosis Para cataratas Congénitas Inclusive Para pupiloplastías Me ayuda A formar La pupila Priamente Con la diatermia Y luego Poder cortarlo Libremente Con la tijera Es una de las cosas Que estoy haciendo Desde hace Un tiempito Para acá Que me encanta Utilizarlo Y si tienen Esa oportunidad De tener Esa diatermia Que utilicen Para estos casos Sí Esa es buena Yo la he usado Pocas veces Porque no tengo OERLY Pero realmente Es mucho más sencillo Pero es verdad Lo que dice Y lo que dijo Juan Guillermo Está fantástico Yo también tengo Ahora Para algunos de esos casos Las tijeras Revoluto Y las nombro Porque bueno Son de Alcon Que son tijeras Curvas de vitrectomía Y son fantásticas Para la cápsula Rexy Porque va Traca, traca De un lado Traca, traca Del otro Y no hay cápsula Fibrótica Que se resista Continuamos Dale Muy bien Otro ejemplo Cápsula aceitosa ¿Qué será esto? También son videos Del año de las carapelas Fíjense la mala calidad Que tienen Paciente vitrectomizado Todos los pacientes Vitrectomizados Con aceite Me manda Caride Hacemos el stretching Esta es la maniobra Que yo les recomiendo Que hagan con No, esa no se la recomiendo Esta la voy a recomendar Es así Acá Aparte de hacer el stretching Y una vez que tenemos La rexis Ahí Esta maniobra Empalar con el drizzle El núcleo A la cámara anterior Es mucho más seguro Porque ustedes no saben Si está tocado o no La cápsula posterior Con un vitrectomo Entonces lo comen adelante No gastan ultrasonido Son cataratas blandas Lo comemos adelante Sin mayores complicaciones La pupila Fíjense que no era muy grande Estaba todo medio raro Pero una catarata blandita La catarata salió fácil Y realmente Uno está contento Porque dice Bueno Soy un genio Está todo perfecto Miren que bien que opero Con pupila pequeña Ojo vitrectomizado Aceite La verdad que Nada 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 puede salir mal Nunca en estos casos La muestro Para que vean Lo bueno que soy Como cirujano Mentira A los que no son argentinos Saben que nosotros Manejamos el sarcasmo De esa forma Pero bueno Ahí comemos Todo lo que es el pinúcleo No nos queda nada Está todo bien Todo en cámara anterior El Paco nunca fue Atrás del iris Nunca fue atrás del iris Créanme que es así Hasta que De golpe De golpe Saco Los instrumentos Del ojo Descomprimo Y miren lo que pasa Sácate Esa fue culpa mía Es un error mío Porque hice Lo que Les digo a ustedes Que no hagan Antes de sacar el faco En estos ojos Tienen que Reemplazar Con viscolástico Por la función lateral O sea Estaba la cápsula sana Y la rompí yo Cuando hice la descompresión A partir de ahí Aprendí Que no tengo que sacar Nada dentro del ojo En un paciente Que tiene presión Positiva del vicio Por suerte Tenía una cápsula anterior Sana Pude poner un lente De tres piezas En el surcus Fue un poquito más Complicado Y fue sucio Porque cuando Empieza a venir aceite Viene por todos lados Y mancha todo Todo lo que toca Mancha el aceite Afuera del ojo Adentro del ojo Pero bueno Pude colocar el lente Quedó muy bien Después se lo mandé De vuelta a Gastón Para que termine De arreglarlo Y la cirugía Realmente fue bien Miren de qué época es Ese es un vitrectomo eléctrico Que giraba por dentro Del No me acuerdo Era de un pacco Del 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 Diploma En la bocatula tía Claro Era del Del Diploma Me parece También Estoy operando de costado Le hago la hidrectomía Inferior Siempre la hidrectomía Con aceite Va abajo Y el aceite Sigue viniendo Y sigue viniendo Y va a seguir viniendo Forever Por más que lo saquemos O lo sacamos todo O sacamos lo que podemos Y lo mandamos al retinólogo Entonces le puse un poquito de aire Que el primer amigo nuestro Es el discolástico El segundo amigo nuestro Para empujar todo para atrás Es el aire Eso grábenselo Empuja el vitreo Empuja el aceite Empuja todo Hacia atrás Hasta ahora Vamos bien Lucho Vos decime Cuando cortamos Yo no tengo problema Eso me vas diciendo El único momento Que vamos a cortar Creo yo Cuando lleguemos a los mil Ya estamos a 600 Entrando a 690 Participantes Gerardo Ah bueno Bueno Fantástico Bueno Vos avisame Yo no tengo drama En seguir O en cortar ¿Sí? Complicaciones de la FACO Dale Ruptura de la cápsula posterior Ruptura de la cápsula posterior Es lo que todos Tenemos miedo Que nos pase Pero es lo que a todos Nos va a pasar Y nos va a pasar El tema es Tratar de aprender Cómo manejarlo Para no hacer demasiado Lío dentro del ojo Es una de las complicaciones Más frecuentes Nos puede dar El edema macular Sistoido Que nos lo va a dar Nos puede dar Desprendimiento de retina Según la escuela O el trabajo La estadística Va un poco más O un poco menos 4,3% Nos puede dar Hipertensión ocular Nos puede dar Un montón de cosas Que no queremos Que nos pasen Pero a veces Nos pasan Este es un cuadrito Que nosotros hicimos Con la doctora Macerón Y el doctor Perlini Para la revista Médico-Ostalmólogo Que es la revista Que hace el CAO El CAO es el Consejo Argentino de Ostalmología Esto es de junio De 2019 Es un nomograma Son dos o tres Favadas De qué hacer Y qué no hacer Cuando hay una ruptura De cápsula posterior Acá tienen los factores Predisponentes Después van y lo buscan Están en todos lados Algunos signos Que ustedes van a ver Durante la cirugía Cuando se rompe La cápsula posterior Se profundiza la cámara Hay un cambio brusco De la pupila Ustedes quieren aspirar Un pedazo Y no viene Y no viene Y le dicen a la enfermera Arreglame el FACO Que no chupa Pero no es que no chupa Es que tiene la punta Tapada con vítreo Y es imposible Que ustedes puedan aspirar Algo con eso Pero el error más común Es decirle Mira esto no chupa bien Y el no chupa bien Es fijate Porque seguramente Tenés vítreo en la punta Tapando Ven que el cristalino Se puede mover Y obviamente Lo que habíamos hablado recién La pérdida De la FACO eficacia ¿Qué hacer En una ruptura? Uh, esto no se lee nada Pero bueno Más o menos Arriba A la izquierda Ante ruptura De la cápsula posterior Hay que frizarse Hay que congelarse Adentro del ojo Entonces No sacar nada No sacar el FACO Nada Bajar la altura De la botella Y por la punción lateral Ponen viscoelástico Para recomponer volumen Eso es lo primero Que hay que hacer Una vez que hacen eso Pueden sacar el FACO Adentro del ojo Y se fijan Si vino vítreo O si no vino vítreo Si No tienen vítreo Bueno Pueden llegar a A seguir una cirugía En forma más o menos normal Sacan los pedazos Que le quedan Y después van a colocar El lente Que el lente Lo pueden colocar Si tienen tres piezas Puede ir al surcus O inclusive Puede ir dentro Del vaco también Si tienen prolapso de vítreo Bueno Ahí ya tienen que evaluar Si hay pedacitos De cristalino Que están todos adelante O hay alguno que está Para atrás Entonces ya Empiezan a jugar Con lo que es La vitrectomía La vitrectomía Como hablábamos recién Cualquier aparato De FACO Emulsificador Por más antiguo que sea Desde el universal 1 O el opsis viejo Hasta los modernos Se le puede adaptar Un vitrectomo De 23G 23G Es la medida Que a mí me gusta Para manejarme En el vicio Cuando soy cirujano De catarata Ni 25 Ni más gruesos Entonces Lo único que ustedes Tienen que saber De esos equipos Es Que eso está en el manual Y si no se lo preguntan A algún técnico ¿A cuántos PSI? ¿A cuántos PSI? Me estoy escuchando doble PSI es una medida de presión Que es como Cuando implan las gomas del auto Tantos PSI ¿A cuántos PSI trabaja su equipo? Y en base a eso Compran la punta de 23G Acorde a los PSI de su equipo Con eso Ya ustedes Con cualquier faco antiguo Pueden hacer una vitrectomía Posterior 23G Obviamente Básica Para salir del paso Pero tendrían que tener Así como tienen Los ganchos de iris Tener Un vitrectomo 23G Si es Con trocar Estoy escuchándome Un retumbre Pero bueno Si es con trocar Y pueden colocar El trocar Bienvenido sea Pero muchas veces Cuando el ojo está abierto Y está hipotónico Es imposible Colocar un trocar Como corresponde Es imposible Realmente es imposible Entonces ¿Qué se hace ahí? Con una bilance Con un cuchillete De 23G Se hace directamente La entrada Como era antiguamente Y por ahí Se coloca el vitrectomo Es mucho más sencillo Eso que colocar Un trocar Con un ojo Hipotónico La vitrectomía Siempre es recomendable Que sea Por atrás De la cápsula Por posterior ¿Por qué? Porque si ustedes comen Desde atrás Todo el vitreo Que está adelante Va a ir A tender a ir A esa cavidad vitrea Si ustedes lo comen Por la punción principal Por la herida principal Ese vitreo va a seguir Viniendo cada vez Más para arriba Ahora van a ver Algunos videos Que no siempre Lo he hecho así Eso lo fui aprendiendo Ahora Y en mi práctica Llegará 6 años Que lo hago A la vitrectomía Por posterior Antes lo hacía Por anterior Bueno Me veía la respiración Y me retajaba Gerardo Aquí Jaramillo Mira que Un truco O algo bien importante Que Quien se inicia En vitrectomía Tiene que tener en mente Es escuchar la bomba Porque es que la bomba Mientras esté ocluida Te está diciendo Que tiene vitro al frente Ya cuando tú Escuchas que la bomba No se ocluye Y que el vacío Está bajo Si es una peristáltica Entonces sabes Que no tienes vitro Al frente del vitrector Y la otra cuestión Es no estar haciendo Movimientos aleatorios Circulares Ya sea por vía Plana o anterior Porque eso Va a traccionar el vitro Donde entra el vitrector Ahí se queda Escuchas que la bomba Al inicio Va a estar ocluida Comienza a hacer La vitrectomía Una vez que ya La bomba Se desocluye Y que fluye el líquido Entonces puede empezar A rotar la mano 360 grados Sobre su propio eje Para ir consiguiendo Donde se vuelve a ocluir Y ahí sigue haciendo La vitrectomía 100% de acuerdo Y otro secretito Si ustedes van a entrar Por atrás Por la esclera El vitrectomo No lo pongan Cerca de la cápsula Ahora van a ver Un video Donde yo lo pongo Cerca de la cápsula Pónganlo en el centro Del ojo Es lo mismo Comer el vitreo Al contrario Es mejor Desde el centro Del ojo Que pegado A la cápsula Entonces Con eso también Le dan seguridad Para no comerse La cápsula Ahora van a ver Un video Donde lamentablemente Me como la cápsula Acá tienen un hole Central Chiquitito Que lo hice con el faco Y me quedaban los restos No había venido el vitreo Ahí no sé si lo ven En el centro ¿Sí? Esto es una forma fácil De resolverlo Se coloca viscolástico El agujerito Está en el centro Redondito No vino vitreo No se rompió la hialoides Entonces ¿Qué hacemos? Una forma de poner un escudo Es colocar el lente Entonces Colocamos el lente En el bag En este caso No en todos los casos Y una vez que tengo El lente en el bag Y no me vino vitreo Y tengo el hole Controlado Todas las maniobras Son súper despacito ¿No? Obviamente Con el escudo Del lente Intracular Ahí sí me puedo animar A ir a buscar Con la bomba Irrigación Aspiración Los restos De masas Que me quedan Los restos de corteza Es una forma fácil De resolverlo Cuando no vino vitreo Cuando no se rompió La hialoides Y cuando es solamente Un agujerito Y nada más El lente Más de una vez Puede ir adentro del bag Después tenemos El siguiente video Bueno Acá también pongo aire ¿Pongo aire? Sí El aire los ayuda El aire empuja todo El aire arma el ojo Entonces hace que las cosas Se queden en su lugar Aunque sea hasta el otro día Que ya lo ven al paciente Y la herida está cerrada No duden en poner Una burbujita de aire Ese es otro caso De una catarata polar posterior Esta chica es una médica De Perú Lucho Pero está viviendo En la Argentina Hace muchos años Es una médica clínica Vino para que lo opere Habíamos hablado De todo lo que podía pasar Con su catarata polar posterior Es una facoaspiración Realmente No fue nada complicado Ahí Todavía la cápsula Posterior está intacta Viene la catarata Perfecta Sin mayores problemas Y ahora van a ver Espera que la adelanto Un poquitito Acá Ahí meto la bomba Irrigación Aspiración Hasta ahí la cápsula Está intacta Ahí ya no La rompí yo A ver Podría haber dejado Esos pedacitos Ven ahí el cajito Que va De arriba hacia abajo De hora 6 A hora 12 También No vino vitrio En este caso Es un tajo lineal Ahí me acordé Lo que había pasado antes Entonces no saco el faco Pongo viscoelástico Relleno la cámara anterior Relleno el ojo Y recién ahí Puedo sacar La bomba de irrigación Aspiración Es un tajo tranquilo No vino vitrio No pasa nada Yo creo que el lente Puede ir perfectamente Al bag Obviamente Lo vamos a poner Como siempre Perpendicular al desgarro Me ayudo con el pusher El pusher lo uso Para todo Para todo Si me pica la cabeza Me rasco con el pusher En mi casa Entonces creo Que tienen que tenerlo En su arsenal quirúrgico Aguanto el lente Para que no se vaya Hacia el vitrio Coloco la segunda Áptica Como son lentes Hidrofílicos En este caso Porque era el que le tocaba A esa chica No hay mayores problemas Entran fácil en el bag Ahí tenemos el tajito El lente en el bag Y la cirugía Se puede completar Aire otra vez Y acá le ponemos Un miótico Para que achique la pupila Y es una forma sencilla De resolver Una ruptura De cápsula posterior Pero bueno No siempre es tan sencillo A ver qué es esto Preguntas, Eduardo Sí Vamos a frenar Dale Con algunas preguntas Que todo tópico Me está poniendo Están que bombardean preguntas A primera Dale, dale Yo no las leo, Lucho Decímelas vos Dale, dale Yo estoy parando ahí Justo para leer Ya Comentario Doctor Aliteio De Equipa Una recomendación Utilizar Tencinolona diluida Para poder visualizar Mejor el vitrio Ningún problema En eso Yo no la uso Pero Está perfecto A ver Cada cirujano Tiene que hacer Lo que más cómodo Le queda Ustedes van a ver Diez cirujanos Y los diez Operamos distinto Y el resultado final Es el mismo Entonces la verdad Que no es para nada Una mala idea Usar tencinolona Yo no la uso Porque yo más o menos Estoy canchero Y más o menos veo Si me queda o no vitrio O sea Yo tengo algunos otros Argumentos Como para no necesitar La tencinolona Pero está perfecto Que la usen De hecho Grandes cirujanos La usan Y hay que hacer fácil Hay que hacer las cosas fáciles Me parece Una muy buena estrategia Usar tencinolona Perfecto Otra En el doctor Alex Altamirano Dice En el polar posterior ¿No hace hidrodelaminación? Bueno Yo A propósito La saqué Esa parte del video Porque es una cosa Controversial A ver Vamos a lo que dicen Todos los libros Y vamos a lo que yo Tengo que decirles a ustedes No se tiene que hacer Ni hidrode disección Ni hidrodelaminación No se tiene que hacer Y eso Grábenselo a fuego En lo personal Yo Pero no es lo que aconsejo Hago una muy leve Hidrode disección Porque yo voy viendo La ola Entonces A ver Pero les repito No hay que hacerlo Yo veo como pasa un poquito Y freno la hidrode disección Antes de que llegue A la polar posterior ¿Me entendés? Entonces le hago un poquito De este lado Un poquito de este lado Un poquito de abajo Y ya la tengo Medio sueltito Pero la recomendación Es no hacer Ni hidrode disección En las polares posteriores Creo que Jorge habló de esa parte En la conferencia de él Hacer maniobras de descompresión O fracturar previo Cuando estamos pensando En una polar posterior Es lo más Es lo más importante Y creo que Es una muy buena idea Sea con el pre-chopper Sea haciendo un surco inicial Con el mismo faco Y abriendo con una Cacahoshi Con el pre-chopper De 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 Que yo Yo utilizo Pero Hablemos de la fisiopatología De la De la polar Tenemos una cápsula posterior Completamente blanda Completamente débil Que el rato que entra Una onda Y no tenemos La experiencia Como maneja la onda Gerardo Como nos acabo de explicar Ahorita Para las personas Que están iniciando Hagan una fractura Hagan una fractura Rompan El El núcleo Y después Hacen una hidrode disección Creo que Eso ayudaría mucho En ese caso Pablo La cosa es que Si se puede hacer Como lo dice Gerardo Pero tienes que tener El feeling suficiente Para no Hiperpresurizar El segmento anterior Pues Es que muchos Lo hacemos Como lo dijo Gerardo Yo en la charla Lo que compartí Fue Claro Como tú dices Hacer un surco central Y dividir Antes de la hidrodisección Pero para que la presión De De líquido De la bolsa Escape hacia arriba Y no hacia abajo Pero también se puede hacer Como hace Gerardo Que yo lo que Me imagino que hace Gerardo Es que hace una hidrodisección Muy periférica Exactamente Periférica Muy periférica En varios sectores Completamente periférica En varios sectores Y la va liberando Poco a poco Y la Exactamente Poco a poco Pero si es verdad Cuando no tienes ese feeling De De Que tanto líquido Colocar en la bolsa De los 655 A participantes Que Sale Sale mejor Sale mejor No No Hiperpresurizar Sino Fracturar Antes Y veamos La parte Y veamos la parte Nueva O sea Es decir Estamos hablando de una polar posterior y resulta que ahora con el centosegundo la mayoría tienen que hacer maniobras de descompresión porque la burbuja y el gas queda atrás. Entonces yo creo que la maniobra de descompresión tiene que estar muy, muy bien manejada y conocida cómo se manejan nuestras manos y cómo las manejamos en el día a día, ¿no? Gerardo. Sí, Pepe. Sí, escucha. Hay algo que nos estamos olvidando cuando hablamos de esto que es de menor riesgo y es una buena combinación de una hidrodissección periférica pero que se haga con un viscoelástico liviano. Una viscoelástica periférica te va a dar la posibilidad en una persona de menos capacidad y destreza que vos y experiencia a poder ir siguiendo esa ola que nombraste vos. Sí, estoy de acuerdo. Y otra cosa, yo hubiese salido ahí cuando estabas tipo hora dos de ahí, hubiera salido periférico. Hubo algunos momentos en que se levantaba, se movía mucho el escudo ese posterior que realmente da miedo y habría que tomarlo como un límite más periférico para seguir aspirando lo más que se pueda corteza antes de entrar a la línea de fuego, ¿no? Lo que pasa es que en ese caso se paró un poquito el cristalino y yo no hay nada más lindo en la vida que me deja para la cámara anterior porque si tengo una parada posterior que puede tener una cápsula posterior rota, si me lo como adelante, es como los ojos vitrectomizados. Tanto mejor. Entonces yo, a propósito, dejá que venga para arriba y me lo como en cámara anterior. Olvidate, es una chupadita nada más. Otra, una recomendación también. Mira, anatómicamente, o sea, hay un estudio en que muestra que 30% de estas cataratas polares posteriores, están unidas a esa cápsula posterior. O sea, no todas están unidas a una cápsula posterior. Hay un estudio en el cual muestra por OCT justamente esa unión. O sea, si hubiera una posibilidad de saberlo, quizás a través de UVM es difícil, pero sepan el 30%. Oye, ¿qué hago yo? Me pasó un paciente que el primer ojo le inventé todo y se me rompió. Fui con todas las precauciones e igual se rompió la cápsula. Y lo que dice el segundo ojo del mismo paciente fue entrar primero con un trócar a parte plana y aspirar un poco el vitreo. ¿Sí? Entré y no se me rompió. O sea, mejor dicho, no tuve vitreo en cámara anterior. ¿Estamos? Entonces, quizás alguna recomendación. O sea, no perdemos nada, quizás tener ese trócar, vencer un poco esa presión vitreo posterior, porque cuando se nos rompa, lo primero que va a venir es el vitreo. Entonces, si disminuimos esa presión vitreo un poco, quizás nos podría ayudar a que si se rompiera esa cápsula posterior, no tener tanto vitreo en el lácteo. Perfecto. Hay una pregunta que pude leer, que es de Milton Jogi, de Brasil, que dice, ¿qué parámetros recomiendo yo para una vitrectomía? ¿Sí? El parámetro va a estar acorde a lo que uno quiera comer, traducido al castellano. Bueno, si quiere comer solamente vitreo, se puede poner muchísima cantidad de corte, que no hay ningún problema, y el vacío acorde, o mucho vacío, o no tanto. Si uno quiere comer restos de cristalino, o de corteza, o algo que es más duro, no puede de ninguna manera poner mucha cantidad de corte. Es poco corte, el vacío también depende cómo venga, o mucho o poco, o sea, con poco corte come mucho, con mucho corte come poco. Se va entendiendo el trabajo de lengua. O sea, para comer vitreo, mucho corte, vacío alto. Para comer cristalino, poco corte, vacío alto o bajo, depende de lo que se necesite. ¿Sí? Una pregunta. Ahorita que dijo Lucho acerca de comer el vitreo, ¿y por qué no colocarle al paciente manitol para deshidratar ese vitreo antes de la cirugía y disminuir la presión? ¿En qué paciente? ¿En una polo posterior? Sí, en una polo posterior. Pero la polo posterior, por lo general, no tiene mucha presión vitrea, o sea, sí está bien aflojarlo un poquitito, digamos, pero, a ver, si vos me decís, en otro paciente que tenga alguna intumescente o algo de eso, yo no lo veo mal. A ver, pacientes que han hecho un coroide de un ojo, el otro ojo uno toma todos los recaudos, o sea, no, no, a ver, nada está mal. No está mal poner un manitol en algunos pacientes antes. Lo he hecho más de una vez, pero no en las polares posteriores, al menos no por ahora. Seguimos, Leo. Tomás, Gerardo, un comentario. A ver, tía. Sí, Adrián. Todos hemos operado muchas polares posteriores, y realmente las que se rompen son muy pocas, y probablemente estén en relación, íntimamente, con el trabajo este, de que solamente el 30% tiene adhesión de la polar a la cápsula, y se rompen cuando la sacás, como la saques. La gran mayoría de las polares posteriores, yo creo que le ha pasado a todos, no pasa nada. Se hacen una cirugía bastante fácil, y se levanta la placa sola, y no pasa nada. El tema acá es cómo resolves una complicación severa, como es la ruptura de la cápsula posterior. Y volviendo a hablar de complicaciones, cuando estamos frente a una complicación, hay algunos parámetros que no van a seguir más como son, porque hay una complicación, y hay otros parámetros que tienen que empezar a jugar. Y decir, o sea, la secuencia, de paso, para resolver una complicación de este tipo, depende mucho de cómo es la complicación, y qué es lo que hay o no dentro del ojo, qué cantidad de núcleo tenés, qué cantidad de vítreo tenés. O sea, lo que creo que hay que decir es que hay cuatro normas básicas, que son las que tenemos que tratar de seguir y redefinir las estrategias para dejar ese ojo en condición. Es muy difícil decir, haces esto en todos los ojos. Lo que yo creo que hay que hacer, estoy de acuerdo con vos, es limpiar el segmento anterior, y eso es lo que debemos tener en la cabeza. O sea, cuando uno se va en un ojo con la ruptura de cápsula posterior, lo que tiene que haber que estar limpio es el segmento anterior. Y para limpiar el segmento anterior, o sea, tenga mucho núcleo, poco núcleo, mucho vítreo, poco núcleo, hay cosas que son básicas. La primera es cerrar todas las incisiones que no voy a hacer. En segundo lugar, es tener siempre presente que es mejor limpiar por par plana que por adelante, con lo que tengamos en la mano, con los vitréctomos que quieran, pero siempre es mejor por atrás. Entonces, cerrar la incisión de adelante, hacer una paracentesis, entrar con un vitréctomo y comer por atrás lo que se pueda comer. Y cuando nos vayamos de ese ojo, que no quede ni vitrio y la pupilita redonda. Con eso hemos salvado ese ojo. De acuerdo, 100%, Darío. Muy bien. Mira, ¿te puedo botar una cosita? Nacho, qué fondo, qué fondo lindo que tenés. Está de San Francisco, está de San Francisco, está increíble, Nacho, por favor. Cantó la cuarentena acá. ¿Qué nivel? Lo agarró que el puente, lo agarró que el puente. Ahí estaba leyendo el chat. ¿Qué es eso? ¿Una tele? ¿O un cuadro? No, no, es un fondo virtual que te pone la plataforma, podés elegir el fondo. Ah, pero qué cheto sos. Sí, sí. Y ese es tu mecanismo. Grande, Nacho. No, no, ahí lo pongo como. Y ese es un mecanismo. Ahí dejo la mochila de Paco Extrema de fondo, ahí te gusta más. No, no, me encantó el otro. Y aparte le dice a la mujer que diga, estoy en San Francisco. Está buenísimo. Pablo, la patada. Bueno, acá yo estaba leyendo lo que la gente opinaba y hay alguien que puso, yo sin hidro no opero ni loco. ¿Cómo? ¿Sin qué? Sin hidrodisección no opero ni loco. Puso alguien, no sé quién fue. Y yo que me quedé pensando, cuando vos sugerís no hacer la hidro, me imagino que debe ser no hacer la hidro de entrada, pero sí para una vez que partiste poder hacer obras. Mirá, yo hay un montón de cataratas que tengo todo medio roto, duras, pseudofoliativas y lo que sea, que las tengo que partir sin haberle hecho la hidro de infección. Cuando vos metés, o sea, y después ves si la hacés la hidro después, por adelante, por atrás, por donde vas. La vez que partiste ya seguramente sea más fácil hacer. Aparte, las polares posteriores por lo general son aspiraciones, no tiene prácticamente cataratas, solamente la plaquita esa, entonces realmente la podés sacar con una bomba de irrigación y aspiración sin mayores problemas. Entonces, hacer hidro o no, sí tardarás un poquito más, pero no hay mayores problemas. Sí, y también lo que había dicho Lucho que la mayoría no están comprometidas. Uno piensa que es por ardas con todos los recaudos y después pasó a que era un encapsular posterior un poco más parecido. Buenísimo. Nacho, realmente, felicitaciones por tu mecanismo. Me ha sorprendido la tecnología. Me gustó, me gustó. Sí, sí, me encantó. Mira, otra, otra. Me dice, Gerardo, me dice, buenas tardes, Nacho. En el momento que inicia la vitrectomía anterior, ¿en qué orden la realizas? ¿Aspiración o aspiración primero y cortar? En el momento que tenga el vitreo no tenés que tironearlo de ninguna forma, ya está bastante tironeado que está para adelante, entonces siempre es con corte, siempre es con corte. Cuando hiciste la vitrectomía suficiente que sacás todo el vitreo, por ejemplo, en este caso que está en la pantalla ahora, podría yo ir con el vitrectomo sin corte, solo con aspiración, pero lo uso como una bomba de irrigación-aspiración, pero en realidad siempre va con corte la vitrectomía. Gerardo, Gerardo, nosotros en Facuestema estamos acostumbrados a pegarnos, así que, pero con altura, una cosa, dejaste pasar así... Aparte, te cumplo, te cumplo los deseos porque el coronavirus te va a pegar dentro de poco, sos personaje de riesgo. Pepe, Pepe Lucho, ¿cómo estás? No, lo que no quería dejar pasar que vos dijiste, le puse la lente que le tocaba. Si yo voy a operar una polar posterior, yo le tengo la lente que le puede tocar también que sería una de tres piezas, hidrofóbica, tranqui, es decir, para la gente que comienza, yo le aconsejaría, total, nosotros los experimentados lo vamos a usar en un 30%, bueno, viejito un poco más porque ya temblamos, pero la gente que recién comienza, sería interesante que sepa que no puede entrar al quirófano sin una lente en una polar posterior, donde el riesgo está mayor, sobre todo en base a la curva de aprendizaje, en una polar posterior sin tener una lente de tres piezas, aunque una lente de cámara anterior también, dependiendo de la edad del paciente. Era solo eso lo que quería agregar. Tenés 100% razón, vamos a corregir mis palabras. Yo tengo en la clínica de stock más de 150 lentes de tres piezas, de hecho, cada vez que rompo algo pongo unas tres piezas. En este caso puntual, como era un tajito, yo elegí ponerle una hidrofílica porque yo dije, esta lente puede ir bien al back, si le ponía una hidrofóbica, al desplegarse la pata, podría haber roto un poquito más la cabeza. Entonces, en este caso yo elegí ponerle una hidrofílica el profesor. Pero sí. Perfecta declaración. Tenés razón. Para el caso y tu mano, tu destreza, está perfecta la decisión. Pepe, me estás siendo demasiado largo. ¿Vos tenés alguna segunda intención conmigo? Para nada. Para nada. Lo que pasa es que no se le pega a los mayores. Estamos bien. Lucho, ¿seguimos? Sigue, era una pregunta más. Vos lo usarás en muchos lugares y en Argentina hay muchos equipos de Sovereign Compact sin ningún tipo de interés comercial ni a favor ni en contra. Esos tienen un vitrectomo electrónico, eléctrico. Es una porquería. Sí, no corta nada, corta las primeras cirugías después no sirve más, sin embargo, es reesterilizable, no es descartable. Y es gordo, debe ser 20G. Es 20G, no sirve para nada. Bueno, ¿pero qué haces? Vos lo tenés, vas a un lugar a operar, está el Sovereign Compact, muy lindo, lo usás, tenés una ruptura posterior. ¿Qué haces? ¿Entrás por par plana igual? No, no podés, no, es demasiado grande, tenés que después... No por trocar, pero... Es mucho más fácil por cámara anterior. Una de las ciridectomías que vos viste hoy la hice con ese vitrectomo, era una porquería. Lo que yo hice con los médicos a los que yo le opero que tenían el Sovereign Compact, los obligué a todos a que se gasten 3.000 dólares y hay un aparatito que se pone arriba del Sovereign que es un compresorcito neumático chiquitito así. Sí, el vitrectomo aparte. Es un vitrectomo, sale barato y se enchufa el Sovereign Compact y con eso transformás en un vitrectomo neumático. Pero eso lo pude hacer después de pedirles por favor a la rodilla que lo compren. Pero bueno. Pero sí, yo con ese vitrectomo para atrás no me animo. Porque sé que hay muchos, sé que hay muchos, yo lo uso en varios lugares, sé que hay muchos en Argentina por lo menos y bueno, el que lo tiene dice esto que nos está diciendo Gerardo, ¿qué hacemos? ¿Por qué lado lo usamos? escucho. Gerardo, ¿cómo estás? Gustavo. Sí, yo uso mucho el Loriet como Facco para ir para todos lados y también tiene un vitrectomo eléctrico de 1500 corte de 20 G. Pero es de corte, es eléctrico pero es de guillotina, está bueno el Loriet. Anda, anda bien. Y una vez, bueno, quise entrar por Paz Plana la verdad que no lo recomiendo porque 20 G para entrar por Paz Plana es bastante. No, es muy gordo. Es muy gordo pero come bien. Dejen que sea coronaria, te digo. El Loriet es como el de Lo Early, come muy bien aunque sean eléctricos, pero el que dice Ariel no es de guillotina, es uno que gira un cortante adentro del tubito, una porquería. Pero bueno, nada, es lo que hay. Sí, está igual. Bueno, ¿seguimos Lucho? Seguimos todavía. Vamos a mostrar cuando está todo mal y todo lo que no hay que hacer, todo lo que les dije que había que hacer, bueno, acá no lo hice. Este video es viejo, no tanto, tendrá 10 años, 12 años, no mucho más que eso. Acá tengo una ruptura de cápsula posterior y yo quiero seguir con la bomba de irrigación y aspiración sacando los pedazos. Es un error gigante, voy a ir rompiendo cada vez más la posterior. Estas son mis manos, ¿eh? A ver, no, 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 esto es mío. Saco un poco y digo, me parece que estoy haciendo todo mal, la cápsula posterior directamente ya no existía, uno tiene que poner la cabeza a veces y asumir sus errores, uno va creciendo y esos errores los va corrigiendo, entonces ya no tengo cápsula posterior, limpio con una canulita de doble vía todo lo que faltaba y esto es cuando no hay vitrectomo lo que hacíamos antes. Es una aberración hoy, pero durante años lo hice, es deprimir la incisión y con un cotonete comer el vitreo hacia adelante. Esto es todo lo que yo digo hoy que no hay que hacer, bueno, lo hice en su momento, pero es para mostrarles que bueno, uno a veces hace lo que puede en cada momento, directamente en este quirófano, porque yo opero a veces para otras personas, no tenía vitrectomo y bueno, o lo dejaba todo pegoteado o lo hacía la vieja usanta. Y este es un segredito, esto me gusta, volvemos al aire, acá se juntan nuestros dos amigos, aire y viscolástico, pongo una burbuja en cámara anterior y con viscolástico la voy llevando hacia cámara posterior, eso lo que hace es empujarme con el aire y tratar de que también empuje al vitreo, es un recurso sencillo para poder sacar el vitreo del lugar. ¿Se ve bien o se ve medio cortado esto? Es cortado. Se ve cortado. Se ve muy bien, muy bien. Se ve bien, pero un poquito más lento, nada más. O eres tú así, no sé. Puedo hacerlo yo. Acá fíjense que es un lente de PMA de 13 milímetros de largo, 5 y medio de óptica, va al surco porque no tengo nada de cápsula posterior, bueno, nada, es para mostrarle que nadie nació siendo un genio de la oftalmología, obviamente está bueno hacer las cosas bien, pero esto también lo he hecho, es un mea culpa. Y acá esto lo quería mostrar, una de más, una de más es una de más. Cuando uno ya está canchero y se la creyó un poquitito, a veces hacemos una de más. Paciente con catarata y sínquisis centellante. Yo creo que le molestaba más la sínquisis que la catarata. La faco es una faco sencilla, es una faco aspiración rapidita, nada raro, lo único que es la sínquisis hace que uno vea mal siempre. Entonces, a veces los planos no los puede manejar bien. ¿Nada? Voy a seguir. Estoy trabando, ya no entiendo nada de lo que hablan. Bueno, entonces hacemos la faco y lo que yo he hecho en muchísimos pacientes, una vez que termino la faco y pongo el lente y hago todo. Hay música de fondo. Ponemos el lente y ahora sí, con un trocar 23G medimos, vamos adentro, si se fijan, ahí no la hice valvulada, pero bueno, más o menos entró y lo que hago es sacarle la sínquisis aunque sea a veroso modo con un mantenedor de cámara por cámara anterior. Así es como hay que hacer una vitrectomía cuando se rompe la cápsula. Esa es la forma en que yo la hago. Mantenedor adelante y fíjense lo que les decía, fíjense el vitrectomo dónde está. Está pegado a la cápsula. Ese es un error mío, el vitrectomo tiene que ir al centro del ojo. Y bueno, me voy comiendo toda la sínquisis, sínquisis, va más o menos bien, más o menos bien, va todo bien hasta que algo pasó. ¿Vieron qué pasó? Algo hizo, trac, hubo una cosa rara. ¿Qué pasó? Otra vez vamos con el bar. Ahí voy con el vitrectomo y me como la cápsula posterior. Nada. Volvemos a lo mismo. No hagan las cosas que hice yo, el vitrectomo estaba mal ubicado, el vitrectomo tiene que trabajar en el centro del vitreo. Nada. Le dejé. La sínquisis, saqué el trocal y seguimos. Sí, Lucho, decime. Comentario. Sí, otra de las cosas que yo te veo. Una de las mayores complicaciones que les puede pasar es que el trocar no entre en el espacio vitreo y se quede justamente en el espacio coloideo-retina que es lo peor que les puede pasar y entre la irrigación. La principal causa es que el ojo no esté normotenso o esté hipotónico, mejor dicho. Entonces, si van a poner un trocar al final de la operación, cierren sus instinciones, rellenen ese ojo, entren o en trocan en ese momento. Una es la primera cosa. Exactamente. Y la segunda, en zinc y sin estrellante, igual, yo ahorita, o sea, yo no sé si estas cápsulas posteriores son más predisponentes a romperse o son más delgadas. Algo hay ahí por el que se rompen en esta. En esta le pegué yo a Lucho. No, no, no. Esta está de acuerdo, pero me ha pasado varias veces y uno también tiende a querer evitar esa zinc y tenemos que recordar que esto es así. Hacer una vitrectomía siempre vamos a tener un poquito mayor de riesgo de un desprendimiento retinal. Al no hacer una vitrectomía completa en un caso en que no está, que es selectiva, vamos a ponerla de esta manera. ¿Sí? Entonces otra de las cosas que podemos hacer. Sí. Gustavo. Escuchame, te decime para recomendar, ¿no? ¿Qué valores usás de vacío y de cortes en el vitrectomo como para empezar? No, pero depende qué vitrectomo tengas y qué faco tengas porque yo depende de eso de lo que voy metiendo. A ver, cuando uso un Venturi yo a veces uso el de rutina del Constellation o uso el Signature de Johnson y ahí lo podés poner palo y palo y palo que va perfecto. O sea, tienen, no sé, 8.000 cortes, no sé cuántos, o sea, eso lo vas viendo según el aparato. Un Paco común con vitrectomo posterior debe llegar hoy uno de los comunes a 2.000 cortes tranquilos, 2.000, 2.500, bueno, depende. Si querés comer vitrio, mucho corte. Si querés comer cristalino, poco corte. Y el vacío lo vas regulando. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, Lucho? Seguimos con los lentes. Lucho, bueno, sigamos con los lentes. Complicaciones con los lentes intraoculares. Hay un popurrí de cosas, videos viejísimos, lentes de silicona, no se fabrican más, se abrió antes en el ojo. ¿Qué hay que hacer? Nada, volver a empezar, no hay mucha vuelta. Lo volvemos a plegar, este tiene la misma forma que los lentes de acrílico de tres piezas, pero era de silicona. Yo los usé muchísimos años y realmente todavía los sigo viendo y son fantásticos. Empezamos de vuelta de cero. Se vuelve a plegar, se vuelve a inyectar, cosa que los lentes precargados no nos dan esa oportunidad ahora, lamentablemente. Son de un solo uso el inyector. Si deseamos algún error, sonamos. Otro lente de silicona, fíjense, el áptica, quedó doblada. Quedó atrapada. Uno mágicamente piensa que se va a acomodar todo rápido, pero no se acomoda nada rápido. Entonces, alguna opción o lo dejamos que va a quedar torcido porque esa áptica está doblada. O lo que hicimos en este caso fue sacar el áptica del ojo. Amigo Randall, ahí te veo conectado. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo están? ¿Bien? Un gran cirujano, Randall. Ah, muchas gracias. A deleitar con una de sus cirugías. También el video. Bueno, lo que hacemos en este caso lo que hacemos es con dos Kelman o con una colidiva de Kelman enderezamos un poquito la áptica para tratar de llevarlo a la forma original y podemos continuar con la cirugía. Si no, la otra es sacar el lente y poner otro. Pero bueno, esto es un recurso que no es descabellado. Estas ápticas de ProLen se pueden modificar. y volvemos a colocarlo y el lente ya de ahí sí queda centrado. Una pavada que, bueno, se puede usar llegado el caso. El lunes, Lucho, también me mostrará en el video simposio qué hace él con un lente de acrílico de tres piezas y una áptica que se sale del lente directamente. Eso va a estar divertido. Y en este caso lo que tenemos es un exceso de confianza del cirujano que yo no quiero usar el Coolen para acomodar el lente y lo quiero acomodar con el mismo inyector. Voy una vez, voy otra vez, fíjense que son videos viejos donde VHS, voy dos veces, lo quiero meter con el inyector pero porque soy caprichoso hasta que se me queda el tip de silicona adentro del ojo. Nada, todas las cosas que les pueden llegar a pasar que no sería recomendable que les pase. Lo sacamos y seguimos con la cirugía. Este es un lente hidrofóbico que se inyecta perfectamente al revés. En este caso tienen que ver, tienen dos opciones. Si se fijan en la caja del lente y las ápticas no tienen angulación con respecto a la óptica, lo pueden dejar al revés que no pasa absolutamente nada. El único problema muchas veces no es el lente porque el paciente va a estar feliz, es que lo vea otro colega y les diga che, le pusiste el lente al revés. Entonces, bueno, yo por lo general los doy vuelta y los coloco como corresponde. Panchito querido, ¿cómo anda eso? ¿Todo bien? Excelente. Entonces lo que hacemos es lo damos vuelta y en este otro caso que les voy a mostrar es un lente también, pero ahora es hidrofílico que es mucho más blandito, a mí me encantan los hidrofílicos, que también ahí lo inyecté perfectamente al revés y en este caso lo puedo dar vuelta fácilmente, como es más blando, con la bomba de irrigación aspiración. Lo damos vuelta y ya todo sigue como si nada hubiera pasado. Muy bien, a ver qué más tenemos por acá. Ah, y esto me pasó bastante esbello, ahora ya no tanto, van a cambiar los inyectores o algo. Acrílico hidrofílico, el émbolo de silicona queda atrapando a parte de la áptica del lente. En ese momento uno se desespera porque si tira rompe y si no tira entonces tiene que quedar medio frisado. Lo que hago yo es con un bisturí corto la mariposa, corto el cartridge y con eso libero tensiones y en la mayoría de los casos es un bisturí liberar al tente. ¿Ven? Lo cortamos y ahí se libera. Con mucho cuidado porque abajo de eso que cortamos está el ojo. Entonces todas las maniobras súper delicadas son formas de resolver algunos problemas que les pueden llegar a pasar con los lentes intraoculares. ¿Alguno tiene algo que acotar de esto muchachos? Sí, Gerard, Jaramillo, en los hidrofílicos el problema está en no usar el palito. El palito es muy importante. ¿Sabes? Cuando montas el lente en el cartucho que tú sabes que ya cierra las dos alas de la mariposa digamos y si no empuja el lente con el palito que traen accesorios los inyectores muy probablemente el émbolo cuando comience a pasar si no avanzaste el lente es ahí donde el émbolo porque ese émbolo es como de silicón y se abre dentro del cartucho atrapa la áptica distal. Entonces siempre importante en los hidrofílicos empujar hacia adelante el lente dentro del cartucho porque si no el émbolo cuando comienza a entrar en cartucho lo atrapa. Mira que al menos es verdad lo que decís. Hay un tip perdón Gerard hay un tip para continuar lo que decía Jorjito que es lo que yo hago en mucho metes una esponja una wetzel esperas que se hidrate y le cortas entonces se queda una wetzel previo a la entonces va empujando al wetzel y va empujando el lente y no se sobrepone ni no daña la áptica. Eso les dejo como tip siempre poner una wetzel le cortas y le cortas Y Pablo perdóname no se puede ir para adentro del ojo ¿de qué largo cortas? de lo que entre cuando está seca tú le empujas al lente tú le empujas al lente ya vemos de unos 2 milímetros del cartucho y metes la wetzel entonces la wetzel se hidrata al estar en contacto con el cartucho entre el cartucho y el lente y cortas en el borde del inyector entonces ahí te queda ya el inyector esté cubierto lo que sí hay que hacer y es buena la observación que dice Arielito es que mientras tú vayas empujando vayas empujando es importante sacar con un segundo instrumento para que la esponja no salga pero como la esponja se hidrata mucho a veces te queda a veces empuja la esponja dentro a la lente dentro del ojo y parte de la esponja te queda en herida entonces es muy fácil sacar a la esponja y como es estéril no pasa absolutamente nada pero el inyector va empujando a la esponja y no te toca eso en absolutamente todos en el MA60 AC de Alcon cuando vamos a hacer la aplicación esteral en el de Johnson & Johnson en el que usa Gerard creo que es el Censar ¿cuál es el que usas? Sí, el Censar y el Técnix el Censar igualito le pones le doblas un poco la áptica empujas la áptica y le pones del WS y eso va a hacer que no traiga ni la óptica ni la áptica Gerard yo he puesto mucho de esas de silicona y realmente nunca tuve ese tipo de problema con la pata con los que sí tuve es con los que dice Pablo y dicen recién que son los hidrofóbicos que tienen las ápticas más duras pero yo creo que lo más importante que uno a veces no se tome el tiempo o inclusive a veces lo recibe de la instrumentadora ya armado es correr la patita antes de poner el émbolo y tomarse el tiempito de ver cómo va corriendo la correlación entre el émbolo y la patita nada más con eso no he vuelto a tener problemas con esas lentes al inyectarlas inclusive en las fijaciones esclerales hay algunas que no recuerdo bien qué marca pero que te atrapa igual o sea por más que tomes toda la precaución lo único que te defiende es el palito como decía recién Jorge el palito que uno dice ¿para qué quiero el palito? si el émbolo hace la misma función pero no el palito es más duro no lo atrapa y el émbolo sí no todos lo traen Ariel no, no, no los que lo traen y la única salida es lo que dijiste vos Gerardo la única salida cuando la áptica te queda atrapada es abrir el cárter como si fuese un pescado no hay otra salida por más que vayas y vuelvas la vas a terminar cortando si no lo abrís como un pescadito como dijiste vos Arielito ¿sabes cuál es otra que funciona pero funciona muy bien siempre hay que tenerlo a la mano una de esas las cánulas de vía lagrimal una cánula de vía lagrimal 1-0 te ayuda como un inyector tú no necesitas colocar el cartucho en un inyector y te ayuda a tener mucho más facilidad para inyectar el lente entonces pones el inyector en la herida y en vez de colocar al cartucho en un inyector le pones en la herida y con una cánula de vía lagrimal la más gruesa vas empucando y tienes mucho más control también me ha ayudado mucho en esas situaciones excelente bueno seguimos adelante la última y ya nos vamos a dormir o a comer o lo que sea a veces pasa que está todo mal está todo roto y tenemos que terminar con una extra con una intracapsular para la intracapsular o la extra yo uso estas ansas que son con dientes que realmente tienen mucho poder de tracción y son finitas entran por una decisión de 2.4 milímetros y bueno es una herramienta que nos sirve yo tenía que estar partida en varios pedazos se me soltó todo fue un desastre un verdadero desastre y sacamos todos los pedazos después limpiamos con una jeringa todavía tenemos una decisión bastante chiquitita no tengo nada de cápsula no tengo nada de sostén o hago una llamane o algún invento por el estilo pero esta mujer tenía 90 años estaba ciega prácticamente los dos ojos no le vi mucho sentido a seguir torturándola entonces bueno hacemos una vitriptomía en este caso si la hago por anterior le hago el corte que lo hacemos siempre en el iris y colocamos el viejo amigo nuestro que es el lente de cámara anterior ustedes van a ver los chicos más jóvenes que nosotros ponemos lentes fijados acá con pegamento sin pegamento con sutura pero el lente de cámara anterior sigue teniendo vigencia en algunos casos esta mujer llegó a 8 décimas sin corrección realmente creo que va a terminar sus días con una córnea intacta porque tiene 90 y pico de años a veces es divertido hacer cosas raras pero esto sigue siendo efectivo es un consejo más que les doy para que lo tengan en cuenta el lente de cámara anterior bien colocado con la pupila redonda y con la directomía realizada es difícil que tengan demasiados problemas las 5 perlas como para ir terminando planificar todo previamente la cirugía para no pasarla mal saber cuándo extra cuándo faco tener cantidad de materiales adecuados tener una técnica depurada quirúrgica es importante para todos nosotros un último video para no aburrirlos más con videos este video no es viejo este video es de 1995 el coaching o el reclinamiento es lo que se hizo primero en la cirugía de catarata que era insertar una espina de un cactus esto es de Nigeria ganó premios de este video en un europeo o en alguna academia de un grupo de médicos franceses ahí está el cirujano el jefe el médico brujo de la tribu ahí está el quirófano las condiciones de asepsia son maravillosas obviamente esto es también con anestesia tópica calculo se ve Lucho más o menos sí se ve perfecto y esta es una cirugía de doctor Gerard un francés sí exactamente ganó ganó premios hace unos años que lo publicaron ahí ya entró ya entró con la aguja ningún tipo de anestesia entró con la aguja por par plana y lo que hace es empujar el cristalino hacia el vitrio esa fue la primer técnica quirúrgica de catarata que existió en el mundo tiene miles de años después del oftalmólogo iba el odontólogo el paciente y fíjense que el método antiséptico que existe una vez que está terminada la cirugía es la famosa tialina la tialina ¿dónde está? ¿se acuerdan? uy ya pero no vamos a ponerlo de vuelta no puede ser ahí está ahora van a ver alguna que otra mosquita dando vuelta por ahí lo reclina lo tira para abajo y cuando termina la cirugía que realmente es rápida también es más rápida que la facu que hacemos nosotros ahí está la mosca y para darle un poquito de 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 anticepsia el cirujano lo que hace lo sigue se empecinó para el video reclinándolo le pone un poquito de saliva como para terminar la cirugía cirugía rápida lo limpia con los campos estériles guarda el pacco de emulsificador y ese paciente ya ve aunque parezca mentira ya ve de estar ciego empieza a ver la mano empieza a ver bultos dice bueno fue la primera cirugía que existió lamentablemente yo fui a África varias veces con Elena Barraquer se sigue haciendo yo tuve que operar varios pacientes que tenían el reclinamiento hecho a veces incompleto y al ojo lo destruyen pero bueno sigue existiendo los invito nuevamente a Paco Extrema 25 al 28 de agosto va a ser en la usina del arte un lugar muy muy bonito en Buenos Aires para quienes no puedan venir lo vamos a transmitir vía streaming otro chivo más el año que viene que va a estar todo bien sin este coronavirus hacemos el Panamericano a la Argentina el Consejo Argentino de la Estatomología es el organizador de este evento Lucho muchísimas gracias por la invitación estoy dispuesto a contestar las preguntas que surjan y si no nos vamos a cenar con virus o sin virus estamos en Paco Extrema créeme ahí tal chau